Hola, gracias por compartir conmigo Millie Eagle Heart, Writing Again a Mess, otro capítulo más. Los invito a que se suscriban a mi canal para que usted no se pierda un solo consejo para su jardín, para sus flores, para sus mariposas. El capítulo del día de hoy les voy a enseñar a hacer de un envase de helado que todo el mundo bota cuando terminemos plástico, cómo vamos a reciclarlo y cómo vamos a usarlo para hacer un depósito, una casita, para guardar las larvas y salvarle la vida a las larvas de sus depredadores. Mientras conversaba con usted, me di cuenta que hay una hormiguita que está tratando de venir a llevarse alguna de las orugas chiquititas. En este video tenemos diferentes tamaños de larva, pero todas son de las mariposas Cibra heliconia, que son las mariposas que representan el estado de la Florida donde yo vivo. Al salir a mi jardín y verlas, pues tengo que cuidarlas, protegerlas, porque ellas necesitan ayudas para poder llegar a hacer su ciclo de vida tan añorado. Ellas tienen muchos depredadores, las hormigas, los pájaros, las lagartijas, diferentes tipos de depredadores ellas tienen. Yo les voy a enseñar hoy como con un simple depósito de helado, de ese helado que viene en galones plásticos, que todo el mundo cuando termina el helado lo bota. Pues yo no los boto, yo los guardo para cuando tengo emergencias y poderlos usar como reciclaje. Ayudamos a la naturaleza, pero a la misma vez me ayudan a salvar las larvas. Esto lo estoy haciendo para poder guardar esas larvas que ustedes vieron, para evitar que sus depredadores la ataquen, que las moscas y las abejas le depositen parásitos y le impidan a ella hacer su ciclo de vida. Usted va a coger ese tambucho helado plástico, que lo venden en diferentes supermercados. Usted cuando lo termine no lo bote, va a buscar el screen de las mallas de la ventana, una tijera y una goma de pegar. Usted va a cortar unas ventanas porque necesita mucha ventilación. Y la tapa, pues ven como se cortó, redonda y le ponemos una malla. ¿Para qué? Para que este depósito tenga la cantidad máxima de aire, de ventilación, de fresco. Siempre va a dejar dos partes anchas porque van a ser como la columna, que va a evitar que esa tapa se hunda. Porque entonces no tendría fortaleza, no tendría unión. Yo les voy a mostrar, porque hay muchas personas que me preguntan mil y me escriben a mi página de Facebook de las mariposas y me escriben por el canal de YouTube en mis comentarios y me dicen que están teniendo problemas con sus larvas porque se fajan, se desangran las larvitas. Bueno, el problema es que ellas no pueden estar mucha cantidad en el mismo espacio. Tienen que tener un espacio cómodo aproximadamente 4 o 5 larvitas. Yo les diría orugas por maceticas de esta, para que ellas tengan su propio espacio. Y es muy importante la comida. Siempre, constantemente, usted le tiene que estarle dando de comer sus hojas frescas de pasiflora suberosa. Ella va a venir a la pasiflora suberosa, ella va a venir a la pasiflora lútea, ella va a venir a la pasiflora wine, ella va a venir a la pasiflora corcrim. Como ustedes ven, hay diferentes tipos de pasiflora van a ser las hospederas de la siebra liconia. Entonces aquí, miren, le muestro. Hasta tiene estas tus cesticas, que usted o sus niñas las pueden agarrar y mover las cesticas de un lado al otro para limpiarle la cajita de los excrementos de las larvitas. Usted ve muy simple. Encima de la tijera están las dos ventanitas que se cortaron del pote de helado para poder crear la corriente de ventilación una frente a la otra. Y la tapita es totalmente con screen. Ahora los invito a que me acompañen a salvarle la vida a estas hermosas orugas que si usted se fija, por la parte izquierda de la hojita ya se va una hormiguita. Las hormiguitas siempre están tratando de comerse las oruguitas. Ahí vemos oruguitas bien chiquititas en esta parte del video. Mira qué chiquitita. Esa que se va a la izquierda. Cuando las siebra liconia nacen, sus orugas, es como color naranja. Pero en realidad, cuando ella va creciendo, ella se va poniendo su color blanco con sus manchas. Es una oruga maravillosamente inteligente. Recuérdense que esta mariposa no solo se va a alimentar del néctar de las flores, sino también del polen. Y eso le hace a la siebra liconia tener una memoria excelente, superior a la de las otras mariposas que solamente se van a alivar con el néctar de las flores. ¿Qué nos quiere decir la naturaleza? Que el polen es muy importante para nuestro sistema inmunológico y para nuestra memoria. Yo lo consumo a diario en mi lucha contra la esclorosis múltiple. Aquí ahora estamos viendo cómo ellas están ahí en su medio ambiente. Tenemos tres, seis, siete, ocho, nueve. Yo cuento nueve. Entonces quiere decir que con un solo potecito de helado no es suficiente. Por eso es que hicimos dos potecitos para poder separarlas. Nunca ponga más de cinco larvas juntas. ¿Por qué? Porque ellas, si se quedan sin comida, se van a agredir unas a las otras. Son carnívoras. Recuérdense que ellas van a estar hechas de su planta hospedera. ¿A qué le va a saber ella? A su planta hospedera. Para esas personas que me escriben que siempre me dicen Mili, me están sangrando. ¿Qué puedo hacer? Siempre les digo no las pongas juntas. Por favor. Siempre que tenga un margen de separación de las otras larvas. Y muy importante, comida fresca todo el tiempo. No es que usted la va a poner en la cajita y la va a dejar allí. No, no, no. Usted más o menos cada una hora tiene que estar viniendo dándole de comer hojitas frescas, cortándola y dándosela. Si usted la deja en esta planta, posiblemente de ellas, de esas ocho que hemos contado, se dé una. ¿Por qué? Porque las lagartijas, los pájaros, es una cosa increíble la cantidad de depredadores que tienen las mariposas. Ahora, ya pusimos aquí, ve que tenemos dos, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Para qué? Para evitar que ellas se vayan a lastimar, vayan a sangrar ese líquido verde que ellas tienen y ellas vayan a morir. Como usted ve, aquí tenemos las dos boqueticos de helado. No fueron a la basura para nada. Lo usamos como reciclaje. Ayudamos al planeta verde. Siempre alimentando y cuidando la naturaleza y muy importante nuestro ecosistema que tanto necesita de nosotros los seres humanos. Como ustedes ven, no bote más sus cajitas de helado. Le van a servir para guardar sus orugas. Muchas gracias por compartir conmigo otro capítulo más de cómo atraer y criar mariposas en su jardín. Suscríbase a este canal, comparta mis videos para que podamos llevar el mensaje que las mariposas necesitan ayuda. hasta nuestro próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo.